Y en dos procedimientos distintos realizados en la ciudad de Pilar, la Policía Nacional logró detener a cuatro personas y al mismo tiempo logró confiscar marihuana, cocaína, dinero en efectivo y aparatos electrónicos. El primer allanamiento se realizó en una vivienda en el barrio Villapaso. En el lugar se incautaron 15 dosis de cocaína, tres dosis adicionales, cuatro teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo. En este operativo fueron detenidas tres personas. La otra detención se produjo en el barrio 8 de diciembre. Personal motorizado del grupo Lince detectó a un hombre de 23 años que intentó huir al ser abordado. Tras una breve persecución, se lo detuvo y se le encontró una cajetilla de cigarrillos con 31 gramos de marihuana. El hombre tenía una orden de captura por hurto. Las investigaciones se enmarcan en la ley 1340 del 88 contra el narcotráfico y sus modificaciones. Se realizó un allanamiento en el barrio Villapaso de esta ciudad, la ciudad de Pilar. En el lugar se procedió a la detención de tres personas, tres ciudadanos en poder. Ellos se han encontrado 18 dosis de sustancias prohibidas, específicamente cocaína, totalizando 10 gramos, que ya está siendo preparado, dosificado para su comercialización. En el lugar también se procedió a la incautación de suma de dinero de baja denominación, totalizando 1.800.000. Ya producto pensamos de la venta de esos productos y de igual manera se procedió a la incautación de aparatos celulares que creemos nos va a servir para seguir con la tarea investigativa con relación a estas ventas de sustancias en la ciudad. A los efectos de ir viendo de dónde se proveen esas sustancias, estos aparatos celulares van a ser remitidos al laboratorio a los efectos de ser peritados. Es gracias a una tarea de inteligencia, pero hay que destacar también la participación de ciudadanos que realizan sus denuncias. Entonces, realizamos las tareas investigativas en coordinación con las comisiones vecinales, que el aporte que ellos nos facilitan es muy importante en la tarea siempre. Personal del grupo Lince, en Nimbucú, estuvieron realizando procedimientos que constituyeron detención de una persona que tenía una sustancia de tuporofaciente, ¿verdad? Y, a medida de eso, esta persona tenía una orden de detención emitido al juzgado penal de garantía número 2. ¿Esta persona ya está guardando reclusión aquí en la división de policía? Sí, ya se encuentra guardando reclusión en la división de policía a disposición de la justicia. ¿Tenía antecedentes? Sí, tenía una orden de detención por un caso de burtón.